las irregularidades un tema del cual se habla bastante en nuestro país porque en chile no se habla nunca de corrupción siempre irregularidades y cada eso más de izquierda y derecha en realidad es un problema transversal y comenzando este nuevo año 2022 sale un nuevo caso de irregularidades que en cualquier otro país le llamarían corrupción asociado al alcalde del partido comunista en la comunidad recoleta daniel jade asociado a los pagos millonarios de millones y millones de pesos a dos asesores que son su círculo de confianza que no están acreditados y no se sabe realmente si esos pagos están hechos por servicios que realmente se dieron o no y que son figuras muy importantes dentro del partido comunista porque una fue tesorera del partido comunista y otros un militante histórico que fue parte del frente patriótico manuel rodríguez y es un exfrentista no entonces estas dos figuras asociado a jade están con acusaciones de irregularidades y que esto principalmente gracias a radio bio bio y acusaciones de contraloría se está revelando dentro de una serie de casos que bueno ya no son únicos porque los casos de irregularidad y corrupción irregularidad y otro sinónimo casi decir corrupción pero de manera más bonita que en nuestro país son cada vez más y más y se repiten en distintos ámbitos en distintos tiempos y parecen no parar y toda la casta política pareciera estar en de acuerdo en decir hoy que mal que feo esto pero no vamos a cambiar nada todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer al suscriptor rodrigo alonso carballo gonzález que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patreon o por la comunidad de youtube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales y fue lo que ocurrió ahora porque no es el primer caso de el más nuevo de múltiples casos en realidad con daniel java bueno contra la orilla que de este organismo que muchas veces estas denuncias de irregularidades o cosas raras que ocurren en el estado descubrió que hay unos ciertos pagos raros asociados al alcalde particularmente a dos de sus asesores claves por más de 70 millones de pesos en la comuna de recoleta ahora cuál es el detalle de esto que son los pagos a soledad concha de cerega y a césar quirós moscoso ahora quién es esa mujer que menciona fue tesorera del partido comunista en su momento figura histórica y que se le pagó en su momento 41,4 millones de pesos mientras que el señor que está ahí que es césar quirós moscoso es un exfrentista militante histórico del partido comunista y 27,6 millones de pesos que se le entregaron y ahora qué es lo raro que sale que esto es por trabajos no acreditados y que la comuna dejado de recoleta entregado antecedentes que la contraloría dice que oye me estás entregando documentos pero que no justifica lo que sale aquí que le pagaste entonces la práctica contrataron estos como asesores y sale en los documentos oye no ellos hicieron tales servicios por ejemplo hacer una asesoría en esto en esto en esto y después uno llega a revisar y dice oye pero no hay pruebas de que lo hayan hecho no hay entonces hay la duda como ha pasado muchas veces porque no sería nuevo esto pasa mucho de lo típico de contratar a alguien como asesor le pagas un soldo millonario con fondos estatales porque todo esto con nuestro impuesto y después qué pasa ay no no hicieron nada pero qué importa total dijimos que lo hicimos y después se descubre que no se hizo nada eso es lo que se está acusando porque en medio de todo eso la municipalidad de recoleta entregado antecedentes y la contraloría dice oye me estás entregando documentos sí pero no me estás probando que se hicieron lo que tú los contrataste entonces si eso eventualmente se comprueba que no están los antecedentes tienen que sancionarlos como pidiéndoles que vuelvan la plata que no es la gran sanción porque es como hoy te atrapamos tratando de robarte plata de manera legal con estos temas de pagar por servicios que no hiciste con fondos públicos y la sanción cuál es bueno devuelve la plata nada más bueno ese tipo de sanciones que hace que tienen un incentivo a la corrupción porque si la sanción más alta es oye vas a tener que volver la plata si te descubren bueno no tienen dónde perderse esas personas no entonces son las acusaciones que se está dando y que lamentablemente no es algo que se lee el enfoque suficiente daniel javier ya ha tenido muchos casos en el pasado también de muchas irregularidades muchas irregularidades que se acusa asociado a las farmacias populares que también hay un tema contable raro ahí con el pago también de los medicamentos que están ahí estos casos en las asesorías el caso luminarias de corrupción que también tocó además de la comuna de recoleta a la comuna de las condas de joaquín lavín y numerosas comunas de izquierda y derecha nunca le pasa nada a esta alcalde nada es como que siempre justo puras puras casos de justo a él le pasan puros casos de irregularidades y después los tribunales no hacen nada absolutamente nada y no es un caso único porque en este país las irregularidades o la corrupción podemos decir se extendió manera sustancial en todos los ámbitos tenemos casos anteriores asociados también a la izquierda en san ramón donde se llevaba a prisión preventiva el narco alcalde de esa comuna por el partido socialista en su momento miguel ángel aguilera que usaba fondos públicos para hacer campaña y se da beneficios a muertos y también había unas irregularidades asociadas a los narcos en el caso de la derecha también hemos visto que esto se repite hace poco por ejemplo se descubrió que el intendente Guevara que fue nombrado ahí por piñera y que está asociado también a la derecha principalmente al gobierno de Sebastián Piñera se descubrió ahora por la nueva administración de la democracia cristiana centro izquierda o rego que también tiene unas cosas raras en este caso también por pagar por servicios que parece que no se dieron porque le pasaron más de 500 millones de pesos para hacer clases de zumba spinning y entrenamiento raro mucha plata para esas cosas y además que 270 millones de esas platas que se ocuparon para distintos servicios no se dieron simplemente o sea les pagaron a personas por decir oye vas a hacer tu clase de zumba vas a hacer obras de teatro etcétera y después uno revisa y no las hicieron pero les pagaron igual una situación vergonzosa pero queremos que se repite y se repite y se repite en distintas administraciones por eso hoy también el ejemplo de Guevara y que tanto en el caso dejado de lo que se acusa como en otras municipalidades tanto el caso de Guevara con el tema de la intendencia o en otros casos como el que hablamos hace poco en este canal de la alcaldía de Alessandri en la comuna de santiago donde se le pagaba por horas extra a municipio a personas ahí que no hacían las horas extra y que se repitió eso también en viña del mar en las condes y que en el caso de la comuna de santiago está asociado también un diputado electo del partido republicano esto va desde el partido comunista de los republicanos es siempre lo mismo pero distintas formas esto de decir oye me está dando una asesoría y en realidad no la hacen y les pagan igual y nos sacan plata de nuestro bolsillo con los impuestos o después dicen no si esto es para dar servicio y beneficio y en realidad no se lo dan a nadie ha muerto entonces al final se llevan la plata o el caso que dice no te vamos a contratar para hacer unas clases etcétera y no los contratan al final y les pasa la plata igual o el caso de las horas extra está entonces siempre es lo mismo es distintas formas de sacarle plata de sacarle dinero a las personas comunes y corrientes que pagan su impuesto con esto de servicios que se están dando o clases o cualquier otra cosa y al final no se hace servicio se llevan la plata y total nadie controla y lo peor de todo es que cuando descubren algo es como terrible si hubo irregularidades porque nadie se atreve a hablar de corrupción en este país siempre son irregularidades y después no pasa nada nunca pasa nada no le va a pasar nada alessandri no le va a pasar nada a jaue el único que le ha pasado un poco a algo fue a aguilera pero porque todo el mundo político se le dieron contra y eso que tampoco está condenado simplemente está con prisión preventiva y probablemente no le pase nada a guibara no pasa generalmente mucho aquí y los únicos casos donde le llega a ocurrir algo a alguien a nivel político cuando tiene casos de corrupción es porque todo el mundo político lo abandonó porque todos los sectores políticos lo odian sino no pasa nada lamentable y muestra la necesidad de hacer reformas profundas al poder judicial pero también a las normativas de corrupción y tener un rol ciudadano más importante porque como ahora la justicia está intrínsecamente vinculada a los políticos los jueces de la corte suprema son nombrados por el presidente y dos tercios del senado las cortes de apelaciones también son nombrados por el presidente y así suma y sigue con el mundo político está metido en el nombramiento de jueces que creen que va a pasar le va a pasar algo a los políticos no obvio que no evidentemente que no se lo nombran los mismos políticos ya no tiene sentido el presidente es un político de partidos de sectores el senado también lleno de políticos que nombra al otro de la corte suprema con acuerdo al presidente o sea no no van a hacer cambios con esa estructura y además tiene que una participación más directa del ciudadano común y corriente para estos casos para determinar culpabilidad como también para la decisión de estos temas porque como ahora hay unos nombramientos que están asociados al mundo político imposible que pueda ocurrir algo y que se pueda encontrar justicia para las personas pero que piensan de esto que piensan de las nuevas acusaciones contra daniel javos que se suman ya cuantos casos ya de irregularidades irregularidades de lado y lado todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa de la corte 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 de las la corte de 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!